¿Qué tal amigos? Yo muy bien y encantada de recomendaros nuestros vídeos de fin de semana cuyos links encontraréis al final de este vídeo y en nuestra súper útil cajita de descripciones. En el primer vídeo algo realmente precioso, una pantalla o chandelier de flecos al estilo boho, muy de moda, muy fácil de hacer y de resultado ya veréis, espectacular. Y en el segundo vídeo aprenderemos a hacer un cesto para la ropa o para guardar esos juguetes que andan repartidos por toda la casa. Lavable, muy fácil de hacer y utilísimo. Adiós a todos queridos.